Bueno, 103 años, llegó el día esperado y son 103, Cipriano, la verdad está mejor que el año pasado. Sí, 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 quizás algo mejor. Te veo bien, muy bien. ¿Cómo? Te veo bien, digo, te veo muy bien. Sí, sí, felizmente. ¿La actividad? Ah, sí, es la misma, la actividad, tanto el año pasado como este año, no me hervé nada. Hace mucho que no tirás una bochita, una bocha, hace mucho que no tirás una bocha. Sí, pero ya ahora, ya hace un tiempito que no voy, como hace frío. Hace frío, claro. Sí, pero pienso de hacer un partido todavía para decir que es el último y que tengan la foto, que digan, este es el último partido que jugó Cipriano. No, qué último partido, no, no, no es el último partido, lo vamos a tratar de que sean muchos partidos más, muchos partidos más, seguramente. Sí, 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 bueno, y en estos días, en estos tiempos, la comida, siempre lo mismo. Siempre lo mismo, sí, 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 felizmente, siempre, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien. Bueno, un saludo para todos los amigos. Ah, sí, 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 sí. Tienes un montón de amigos que te quieren mucho. Un saludo muy grande para todos mis amigos y un fuerte abrazo para todos mis amigos. Bueno, 103 años. Sí. ¿Vos alguna vez pensaste que no eras más joven? No, uno no piensa, ¿no? Sí, sí. Que iba a llegar y también así, ¿no? Así que... Qué lindo. Todos los amigos me respetan muchísimo, muchísimo. Por eso también lo agradezco muchísimo. Bueno, un feliz cumpleaños. Gracias. Que pase muy lindo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Feliz día, feliz día. Gracias a ti.